Juan Carlos Rivera Sí, esto que le estoy tocando aquí Esto va todo hasta abajo Hasta el Aquiles Es lo que le estaba mencionando Está boca abajo Pero esto lo con boca arriba Y nomás estoy tentando No estoy poniendo No le estoy poniendo casi nada de presión Ni siquiera dos libras Pero a él le duele por Y me duele hasta acá arriba Sí, esto es para ayudar Para los dolores de cabeza Sí, es por la migraña Ay, qué miedo, yo me voy Un día le voy a hacer a él el full body scan Como se lo dice a su papá Para saber qué es lo que tiene Si él quiere, ¿verdad? Porque yo no hago nada si no me dejan Porque está muy grandótilo si me golpea Cielos, qué macizo Oh, anda muy mal esto ¿Sí? Sí Es so sharp Esta es la tercera vez Voy a tener que hacer algo Algo diferente Eres cruel No te da miedo Relax ¿Otra vez? No, no ¿Para ella? Porque se estaba riendo de mí No se vuelve de boca Ok, ahora sí El macho Esto va todo hasta el Aquiles Lo siento hasta acá Sí, esto con el golpe Lo siente todo hasta ahí Hasta los dedos de las manos Y todo sube por acá Para abajo Y ahorita Antes de que se enfríe esto Necesito que te voltees boca abajo Esta cosa es real, hijo Pero arriba de mi brazo Y déjalo caer para abajo Bien relajado No tengas miedo Relájame Estás enfermo, Bruce Wayne ¿Ok? 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 No, así, perdón Déjame chequear Entrame bastante, ¿verdad? Uh-huh Wow ¿A mí me quieren hacer eso? No Sí A ti te toca You are next ¡Oye su plantilla para morir! ¿Cómo sigue Carlos? Es que cuando ella se trena Y ella cuando ya esté cansado Ya no va a ser tanto ¡Wow! 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 Ahora sí boca abajo te vas Voy a estar a dolorido Ahora estás bien, mira ¡He vuelto! Ya no me duele nada ¿Ya no duele nada? No, también los grandes Sí Cuando usted se asusta fuerte O se cae O se golpea para atrás O tiene gente que Echa maromas en los carros En accidentes Los accidentes no existen O choca y se golpea Eso es lo que pasa Porque a veces se siente todo uno atarantado Y va con el doctor y todo Y todo lo llaman cancacho 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 Si se dice suavecito ¿Suavecito? En French En press se llama cancacho Ok, una vez más ¿Ok? Os pido mucha atención Bien relajado Es así Ok Nomás de mirar te estás sintiendo bien Podría ser el fin del hombre araña No, lo tuyo es muy diferente Ok, lo tuyo es muy diferente Muy diferente de lo tuyo a esto que estoy haciendo Bien relajado eh Piensa como que andas allá en Bien relajado Respirando Suelta el aire Relaja ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes que se rompió? Ya ¿Tienes que rompió? ¿Tienes que rompió? Muy bien, bro Tienes que rompió la espalda Sí, está un poco de dolor ¿Te puedes hacer una de las que quieres? No, ahorita hay que pararme ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah!